Alimiento a la Orden del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, del 8 al 12 de mayo de 2023, se participó en la quincuagésima reunión ordinaria de directores y oficiales enlaces de inteligencia y operaciones de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEFAC, realizada en la República de Guatemala, con la participación de las Fuerzas Armadas Miembros de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Durante la reunión, se analizaron los resultados obtenidos tras acciones operacionales durante el periodo de enero a abril del año en curso, valorándose como exitoso el fortalecimiento de las medidas de enfrentamiento al narcotráfico internacional, crimen organizado, migración ilegal, irregular y o no documentada, así como otros delitos conexos y amenazas comunes. Así mismo, se valoraron exitosamente las acciones operacionales y la protección de los espacios limítrofes terrestres, aéreos y marítimos de cada país miembro de la CEFAC. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reafirma su disposición de contribuir a la seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz en Centroamérica y República Dominicana, actuando bajo los principios de integración, confianza y cooperación.